Era de muy madrugada Un perro estaba ladrando Pasaron por Cozalán Por todo aquel contrabando Era Pedro y José Que ya estaban descargando Con sus pistolas a un lado Y sus sombreros radiados En sus pistolas grabadas Sus apellidos los naba Ellos son primos hermanos Y no le temen a nada Cuando entregaban la carga En un rancho de dorando Los deslizaron los guachos Un cuatro estaba formado Casi caían en la trampa Los dos salen disparando Cuando cayó Pedro herido Él le dijo a José Aquí está el R15 A los a todos caer José mató a los guachitos Disparando a su placer Divisaron a un rancho Donde pidieron ayuda Pedro que se agonizaba Pedro se agonizaba Llegaron a una laguna La gente los ayudó La gente los ayudó Repartieron la fortuna Aquí yo acabo cantando El corrido de los primos De José y Pedro Nava Que son gallitos muy finos De Durango y Sinaloa Donde son muy conocidos